Bueno, presidente, aquí tiene el pueblo de Cogede desbordado en esta avenida Bolívar, desde esta mañana, con este bonito sol, dándole todo el amor y todo el cariño. Por eso que el pueblo se ha desbordado aquí hoy, en Cogede, para demostrar que lo que pasa aquí en Cogede, está pasando hoy en toda Venezuela. Toda Venezuela está solidario y esto vislumbra la victoria del 7 de octubre. ¡Va adelante, comandante! Aquí está el pueblo de Cogede desbordado y alegría, desbordado de emoción, desbordado de cariño, desbordado de conciencia, y celebrando desde ya la victoria del 7 de octubre. Por eso que está la gente en la calle hoy, con esta emoción. Por eso que la gente hoy le está dando la bienvenida. Esto que pasa aquí, pasa en toda Venezuela. Es la demostración de un pueblo consciente, un pueblo que le muestra amor, cariño, sacrificio, solidaridad. Y sabe que la única posibilidad de vivir bien, de mejorar la calidad de vida, de vivir en paz, de vivir en democracia, de vivir con tranquilidad, es con la revolución y es con Chávez. ¡Ahí está nuestro pueblo, comandante! Hay que destacar que en toda la avenida Ricauta y más allá, todo el centro está presente, lleno de rojo, toda la gente presente desde tempranas horas. Y aquí mismo tenemos al gobernador, Rodoro Bolívar, que nos conversará acerca de lo que ha sido esta convocatoria. Y hoy vemos esta demostración de amor y pasión, como se ha llamado esta convocatoria. Bueno, comandante, hoy el pueblo de Cogede se desbordó. ¡Qué cosa más hermosa! Eso es pueblo, pueblo, los llanos y toda Venezuela estamos con usted, lleno de energía, rodilla en tierra, las pampas cogedeñas luchando. La brecha se expande. Ya la victoria para el 7 de octubre va a ser un hecho. Todos los días desplegado, trabajando con pasión revolucionaria, con el poder popular, para dar la gran victoria, comandante. Cogede es pura pasión por usted, puro amor, y el pueblo hoy se desbordó. Nunca se había visto tanta gente en Cogede, y eso lo hace el líder, el que cambió el mundo de un mundo bipolar a un mundo multipolar. Gracias, comandante, por liderizar la revolución bolivariana, y gracias por tanto amor para Cogede. Muchísimas gracias. Desde acá podemos observar toda la demostración de amor que hace el presidente. Su demostración es desde tempranas horas, hay que destacar, que están desde toda la ciudad recorriendo el Estado, concentrándose acá para dar este saludo al presidente, y esta demostración de afecto desde el Estado Cogede, exactamente en la avenida Ricaurte. Así que si está en su casa, lo invitamos a acercarse a esta celebración llanera, y en amor al presidente, en amor y pasión, denominada por este hermoso pueblo llanero, que está abarrotado desde acá con estudiantes, trabajadores, campesinos, dando este saludo al presidente.